¿Qué es la capacitación de la ciudad de Cintia Marconato? Acá en la ciudad, así que va a haber una parte de teoría junto a la gente de Inta Cañada de Gómez y luego recorrer la huerta y quizás algún lunch y cierre de año con las personas que han venido participando de las capacitaciones durante el año. Bueno, digamos, las distintas capacitaciones y reuniones que tuvieron han despertado iniciativa a algunas personas de la ciudad que han iniciado el trabajo de huerta. Sí, claramente. Es un tema que hoy está un poco en auge, si bien siempre hubo personas que de forma, por tradición o porque así lo venían haciendo, digamos, ya estaban experimentadas en el sector o tenían su huerta a modo doméstico. Pero hay otras personas de otros perfiles que se están interesando y siempre preguntan. Tenemos el reparto de semillas que venimos realizando. Y bueno, hay algunas capacitaciones. Queríamos hacer una última reunión. Todavía no tenemos definida la temática. Desde el Inta nos lo van a informar. Y vamos a estar convocando el martes 17 a las 9 de la mañana para cerrarlo a las 12 con una recorrida en una huerta. Y bueno, compartir un momento con algún, digamos, algún lunch o algo por el estilo para cerrar el año.